Bueno, hace un par de semanas atrás, aproximadamente un poco más, participamos de la conferencia de prensa que daba nuestro gobernador, Axel Kicillof, en ocasión de la inauguración del Jardín de Infantes 908. Vamos a escuchar sus palabras referidas a Puerto Quequén. ¿Qué puede decir respecto de la decisión que ha tomado con respecto a Terminal Quequén, que se vence los próximos días en el contrato? Ahora voy a recibir, sé que hay una suerte de asamblea que lo está discutiendo. Yo, la verdad que agradezco, felicito y acompaño que estos procesos y estas cuestiones, que son muy importantes para la comunidad y para la provincia, se discutan, se discutan y sea un tema de la sociedad en su conjunto. No puede ser una decisión administrativa. Sabemos que hay alguna intención de que se renueve la actual concesión y se extienda. Nosotros somos partidarios de que, en todo caso, porque fíjense que la propiedad, creo que acá hay algo de confusión. No es que es o concesión o estatización, porque si hoy cesara la concesión, no volvería el Estado, sino el consorcio, que es una figura pública-privada. O sea que no es que, si no se concesiona, se estatiza, como algunos piensan. Yo hoy lo voy a charlar con la gente de la Asamblea. Es un tema, parece técnico, pero seguiría siendo privado, nada más que administrado por el consorcio, que son las propias empresas. Por eso yo creo que es importante dar la discusión. Sí, las condiciones tienen que ser las más beneficiosas para el Estado y para la sociedad. Obviamente el puerto de Quequén necesita más inversiones. Para tener más inversiones tiene que tener más ingresos. para tener más ingresos. Está bueno que haya competencia, a ver quién es el que hace la mejor oferta. Por supuesto que esto lo viene llevando adelante el consorcio y es una decisión del consorcio. ¿Qué pasaría hablar con las fuentes laborales de Asamblea? No, no, la idea es que la terminal siga funcionando. Así que no hay una discusión sobre las fuentes laborales. Por supuesto que sí, lo que estamos discutiendo es que es lo más conveniente para el consorcio, para el puerto y por tanto para la comunidad. ¿Y para la provincia qué es lo más conveniente? Es que la provincia, mirá lo que yo pienso y lo voy a expresar acá, primicia absoluta para los medios de Quequén, yo creo que el régimen de administración de los puertos de la provincia, de todos, no de estos, tiene serias dificultades. A mí este sistema que fue instaurado en la década de los 90, que tiene que ver no con privatizar, pero sí generar esta figura público-privada de los consorcios, por supuesto que tiene cuestiones que uno puede acompañar y cuestiones que habría que mejorar. Yo creo que estamos a tiempo para empezar a discutir un régimen general de administración de los puertos, que debe ser algo, obviamente, una discusión más extendida, porque obviamente no es un resorte de la gobernación y del Ejecutivo, es una ley. Es la ley de puertos. Escuchábamos a Axel Kicillof en una conferencia de prensa que diera hace unas semanas atrás en ocasión de la inauguración del Jardín de Infantes. Posterior a esa conferencia de prensa se trasladó a la vereda del consorcio de Puerto Quequén, ahí sobre la calle, donde se juntó, se reunió con integrantes de la Asamblea por la soberanía de Puerto Quequén. Así que hoy estamos con Miguel Ángel Bayón, chino querido, que fuiste parte de esa reunión, bueno, para contar tus apreciaciones y pasadas ya dos semanas y pico, cómo está el tema. Bueno, buenas tardes para vos y tus oyentes y es una gran alegría, también para mí, que esta radio esté al aire y una voz tan necesaria acá en la ciudad de Necochea. Gracias. Y por lo que estoy escuchando de vos, estoy debutando en tu programa. Sí, sí, en el programa seguro. Seguro, claro. Y al aire me parece que no sé cuánto ha habido, mira. Así que bueno, es un doble placer y orgullo para mí. Bueno, has arrancado con estas declaraciones de Kicillof que son previas a la reunión que mantuvo con nosotros. Yo no las había escuchado, pero son correctas en cuanto a los que nos transmitió en una reunión que no fue en la calle. No, no, nos recibió incluso por un lapso mucho mayor al que nosotros pretendíamos, porque la idea era acercarle una propuesta que tenemos por escrito. Por escrito para que él se la lleve, pero no. Claro, no, no. Sí, eso fue la primer sorpresa porque él estuvo ávido de transmitir su idea y también de conocer la nuestra. Y ahí se produjo un intercambio muy jugoso porque tuvimos muchos puntos de coincidencia. Es cierto con lo que dice Kicillof, y coincidimos plenamente todos los miembros de la Asamblea, con respecto al régimen de los consorcios. El régimen de los consorcios nosotros en la Asamblea Popular que hemos constituido, lo venimos desde hace un año denunciando que es una privatización encubierta. Lo que por ahí no tuvimos una coincidencia plena fue en su expresión de que el Ejecutivo Provincial no tiene nada que ver con esto porque él lo dice ahí de una manera un poco rápida, pero bueno, él lo que dice que no volvería en ningún caso a mano del Estado la terminal que perteneciera a la Junta Nacional de Granos, sino al consorcio. Pero sí, pero ahí yo, bueno, ahí hubo un punto que estuvimos conversando que es muy importante desmenuzarlo. Dado a lo que dice la ley, tiene que volver al consorcio como administrador, pero nosotros lo que le hicimos recordar, y admitió Axel Kicillof, es que el propietario de las instalaciones, la propiedad, es de la provincia de Buenos Aires. Entonces... Específicamente estamos hablando de la terminal que creen. De la terminal que creen, que es lo que nosotros reivindicamos, de que eso tiene que volver a ser manejado por el Estado, por razones que ya hemos explicado en este programa, que no sé si vamos a repetir hoy. Entonces, nosotros lo que consideramos que una correcta interpretación de la ley, tal cual como está ahora, es que vos podés cederle la administración al consorcio, pero tenés la potestad de administrar tu propio bien. Mejor dicho, de manejarlo. Y pagar al consorcio el canon que establece la ley. Pero los beneficios y el manejo de la terminal, es potestad de... Esto vamos a hacer un parangón con una cosa para ir más cotidiana. Supongamos que vos tenés un local comercial, que por X razones lo dejaste de trabajar en el año 92, que fue el caso en que Menem dio esta concesión. Siempre recordamos que esta concesión al consorcio fue una figura prácticamente establecida gracias a la lucha de Mecochea. En la práctica, ¿no? En la práctica... Íbamos a la privatización. En la práctica, sí, porque este puerto iba a la privatización total y absoluta. Como eso lo impedimos... La figura del consorcio lo medio privatizó, pero bueno. Bueno, fue una conquista parcial, porque no se pudo por el todo, se fue por una parte. Es decir, nosotros en el año 89, 90, generamos una rebelión a carne y cochea e impedimos la privatización total y absoluta del puerto de Keen. ¿Y quién la pretendía quedarse por 50 años con la totalidad del puerto? Nada más y nada menos que la empresa Sogme de Mauricio Mac. De Mauricio Mac. Bueno, como eso no aconteció, dos años después, en el año 92, el gobierno nacional, entreguista de Menem, no, previo a eso, disolvió la Junta Nacional de Granos en el año 92 y lo que fueron las instalaciones de la Junta las concesionó. Es decir, este local que vos tenías, pongamos acá en el corazón de Necochea, desististe, no trabajarlo más y alquilarlo. Eso tiene una serie de inconvenientes para los intereses de toda la patria, porque por ahí se fugan cantidades impresionantes de dólares que no regresan jamás al país. ¿Por qué? Porque vos, al no manejar los muelles, la actividad de carga, descarga de los buques, perdés la capacidad de control. Entonces, cuando perdés la capacidad en control, las empresas privadas, monopólicas, extranjeras, lo que hacen es mentir las cantidades, las calidades y los precios de los productos. Entonces, se estima que un 30, 40% de lo que realmente se declara como valor exportado queda fugado en los paraísos fiscales y no regresa nunca más a nuestra patria. En estos días terminaba la concesión. En estos días de noviembre terminaba la concesión. Bueno, entonces, le hicimos ver, y estuvimos charlando al respecto con el gobernador, esa situación. Entonces, a los tres días hubo una resolución. Por eso, que nosotros saldamos como un triunfo de la Asamblea lo que sucedió. Para que la gente que nos escucha pueda tener, simplificar un poco en mente qué es lo que se dio. Por ejemplo, a principio de año, los silos que pertenecieron a la Junta Nacional de Grano de Bahía Blanca, que estaban concesionados a favor de la empresa Cargill, en Bahía Blanca nadie dijo nada. ¿Y qué sucedió? Se renovó la concesión. Por 30 años más. Por 30 años más, hasta el 2041, el Estado no va a poder tener la potestad de manejar esa boca de exportación. Con las consecuencias gravísimas que ello tiene. Bueno, ¿qué sucedió después de la charla que tuvimos con el gobernador? Porque la instancia era, o se volvía a licitar, o se aceptaba lo que decía la Asamblea. ¿No es cierto? Bueno, no ocurrió ninguna de las dos cosas. Se resolvió a los tres días, eso fue en la reunión un martes, el viernes se reunieron en La Plata, el presidente del consorcio, con autoridades de la provincia, entre ellos Axel Kicillof, y decidieron prorrogar por un año. Provisoriamente, digamos, no se volvió a licitar. Quiere decir que esa... Están un año más porque estamos trabajando. Es decir, esa alternativa que se manejaba de volver a alquilar por 30 años y abandonar la responsabilidad que tiene el Estado Nacional de ejercer la soberanía de su comercio exterior, no se prorrogó. Y ahí está atento. Bueno, ahora nos queda un año más de lucha, y un año más para seguir esclareciendo conciencia de los ciudadanos, y lograr que el Estado provincial, en este caso, no sólo haga la operación, preste el servicio en esa terminal, sino que también se constituya una exportadora que permita ser una empresa testigo que evite estas cantidades fabulosas de divisas. Para dimensionar de alguna manera esto, ahora, mirá, la semana pasada leí unas noticias de una exportadora de Santa Fe que exportaba espélete de soja, y la AFIP pudo pescarlos en maniobras fraudulentas donde subfacturaban exportaciones por un 30%. Es decir, no estaban robando un 30% de lo que declaraban. Y en el día de ayer, otra exportadora que exportaba licitina de soja a Chile, le pescaron evasiones por el 50% de lo que declaraba. Entonces, supongamos en el peor de los casos, o en el menor, que sea un 30% lo que se va, de que es más o menos lo que está estimado. Lo importante es destacar que, para que la audiencia entienda un poquito más, que el puerto que quede, o cualquier otro puerto, no es como una terminal de ómnibus que vos pasaste y bueno, en otra te puedo agarrar. Acá se fue del país cuando sale el barco. Por eso es tan importante poder controlar lo que sale y no que quede en manos del propio ente privado, dueño del puerto, de alguna manera u otra. Esta es la... Sí, una vez que se fue, se fue, se fue. No hay manera. No hay manera de pescarlo, sí. Y bueno, yo, para darle una magnitud de qué significa esto en términos de soberanía nacional, más o menos la Argentina exporta en cereales unos 60.000 millones de dólares. Si pongamos, estimadamente, se fugaran el 30%, 6 por 3, 18, serían 18.000 millones de dólares anuales que nos están esquilmando. Son reservas. Calcula, con 18.000 millones de dólares, en 3 años se pagaría la totalidad de la deuda contraída por otro vende patria como fue Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. No es un dato menor. Entonces, estamos hablando de cosas muy trascendentes que hacen a la soberanía de nuestra patria y a nuestros intereses concretos, a nuestras formas de vida. Bueno, después hay una larga lista de consecuencias negativas que tiene... Es la última vez que vas a venir, así que no te preocupes en eso, no te preocupes. Hay una larga lista, sí. Hay una larga lista y sabemos que... La tenemos publicada. Sí, un poco... Vos dijiste, lo consideramos un triunfo, yo creo que es el segundo triunfo. El primero fue empezar a dar a luz toda la temática en la ciudad, que no es un dato menor porque tenés que arrastrar un poco a la mayoría. Por lo menos todo el mundo saber de qué se habla. Estar de acuerdo o no merece tal vez un estudio, un discernimiento, pero sí saber de qué se trata. Ese me parece que fue... Acertadísimo tu comentario. El segundo tiene que ver con esta prórroga, si eso no es un segundo punto. Y ahora el tercero continúa del primero, de acá hasta noviembre del año que viene. Sí, esperemos que antes, porque no vamos a llegar a último momento. Es una forma de... Pero, mirá, quiero contarle a todos tus oyentes que es impresionante la difusión que esto ha tenido, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Y la cantidad de dirigentes políticos patriotas que han tomado la cuestión de Puerto Quequén como una bandera para un programa de gobierno soberano. Yo no me quiero ahora ir en detalles, pero es así. Y bueno, como cosas concretas, quisiera comunicarle a toda la gente que siempre estamos dispuestos a que se acerquen a la Asamblea. ¿Que se siguen reuniendo los días? ¿O más o menos? Está... No tenemos un día fijo, pero nosotros lo publicamos, tenemos un grupo de WhatsApp. Y voy a... Sí, que busquen a través de personas que sepan que están en la Asamblea. O sea, se pueden adherir a la Asamblea por vía electrónica, sí, mandando por WhatsApp a cualquier persona que ellos conozcan, que sea también aderente de la Asamblea, hacen contacto, mandan su nombre y su número de documento. Y con eso quedan adheridos a la Asamblea y lo integramos a ese grupo de WhatsApp donde vamos informando de todas las tareas que tenemos. Pero, si quiere una manera práctica, como se sabe, este viernes se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Como según el nunca siempre certero panorama de los pronósticos de tiempo suele suceder, pero se anuncia que el tiempo este viernes no va a estar demasiado bueno en Mecochea. Entonces, hemos decidido que nos vamos a juntar, una cuestión altamente creativa, vamos a ver cómo resulta, en el hall central de la galería, de la galería central, para que nos lo vayas a decir. Ahí es donde está la bandeja y las escalinatas. Ahí nos vamos a juntar a las 18 horas. Ahí vamos a hacer un breve informe de la situación actual por la que estamos pasando y las tareas que tenemos previstas para un futuro. Es este viernes a las 18 horas en la galería central. Bien, buenísimo. Bueno, Chino, un gusto y antes de fin de año nos volvemos a encontrar. Ahí te voy a invitar a que vengas con un par más y hacemos una mesa de todo el programa, ¿te parece? No, te lleno de gente, ¿viste? Hacemos un escándalo acá. Tengo tres micrófonos, pero bueno, hasta tres podemos hablar a la vez. Así que los esperamos. Dale. Gracias, como siempre. Bueno, esto es una radio amiga ya para nosotros. Siempre, sí, sí, sí. Bueno, charlábamos con Miguel Bayón, el chino de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén. Pausa. Maura. Pausa. Maura. Maura. Gracias.